No, no, habla con Willy, vale, 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 que supuestamente hemos, hemos, ha pasado ahí algo extraño, ya está, vamos a dejarlo en que ha pasado algo extraño Uh, tío, que susto me he pegado, tío, pero me he pegado un susto de tres paredes de narices, tío, otra vez, otra vez, tío, otra vez Con los saltos idiotas hacia abajo Que sí, que te has partido la mano, sí, que te has caído, sí Pero luego te están disparando 50.000, tío, y no pasa nada No desesperes, volveremos a vivir en paz Sí, no, no desesperéis vosotros demasiado Ostras, tío, ostras, tío, que mal afo ya he tenido eso, tío Pues he perdido todo lo que tenía, que podía haber conseguido aquí, lo he perdido, lo más seguro Vamos a ver cuál es la misión ahora La misión es volver aquí arriba y hablar con Willis Que Willis será el hombre del traje, supongo, ¿no? Ahí Vamos a ver qué es lo que nos cuenta y si nos da una misión más, pues ya lo dejamos ya para el siguiente día, ¿sabes? Pero, madre mía, tío, es decir, qué mala suerte también he tenido en esa última Esta vez por intentar hacer lo del barco bien y rápido Pues fíjate lo que ha pasado Bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que coger munición porque me siento muy indefenso Y quiero volver a tener todas mis armas bien Esos alemanes, ya sabes, son expertos en quemar cosas Toma un pinganillo Gracias ¿Alguna vez sales a trabajar con tus chicos? No, no, no Tengo aquí la bandera americana, por algo Aquí dentro Hay sociedad, hay orden ¡Fuera! Está la jungla Las sinapsis del cerebro Se apagan una a una Olvidas de dónde vienes ¿Quién eres? Sí Oye, ¿y qué hay de mi amigo Oliver? Eso, vamos Ya casi he conseguido desmontar todo esto, lo noto Por cierto Te estás haciendo famoso Pero qué buen tiempo hace ¿Y eso? ¿Vas a montar un desfile? Por eso te quiero tanto, Vash Me hace reír Hacer negocio siempre es algo tan serio Pero tú Bueno ¿Qué pasa con Berrala, eh? ¿Sabes qué? A mí ese tío me suda la polla Me la suda mucho ¿Sí? ¿Y por qué estoy yo aquí? Cuando tengas el dinero del rescate Venderemos a sus amigos en esto Me cargué a su hermano mayor Hice lo que querías con el hermano menor Pero es que mi hermano está Tatuando a ese blanquito y A mí me la suda tu familia Ya ve Tu cabeza no está empalada en la antena de mi coche Porque soy magnánimo Por tanto me gustaría Que Jason Brody No te sudase la polla Vale, Hoyt Vale Sí Venga Fantástico De verdad que me encanta este tiempo ¿Cómo se llama esa aldea que hay más abajo? Verás Llena de simpatizantes nativos Me robaron un albarán de transporte Que estimaba muchísimo Me gustaría hacerles una visita Un placer ver Tebas Será mejor que vayas a Veras Oliver seguro que sale en el albarán ¿Quién lo tiene? Te lo diré cuando llegues Debo seguir trabajando Ya conoces la salida Bueno Habla con Willy Ya lo hemos hecho Vamos a salir fuera Toso día Willis Estoy en Veras Hay una choza que da al estanque Allí verás el centro de la aldea Que no te vean Ah, pero claro que ¡Ah! Que Hoyt no te vea Evita llamar la atención Vale Entonces Tenemos que ser Sigilosos Bien Tenemos que llegar allí No, no lo veo tan complicado ¿No? Me lanzo por aquí Ya está Oye Pues lo he dicho En plan Broma, ¿no? Pero que no No lo de Sí Lo descarto ¿No? ¿Sí? No No lo descarto No lo descarto Lo estoy haciendo bien Sí, señor Por aquí Lo importante es no saltar En el momento en el que le das al espacio Tío Estás vendido Porque tú ves Esta pedazo de distancia Luego pega un pequeño saltito de mierda Tío Y te quita toda la vida Sin embargo Te tiras por ahí Arrastrando el culo Y como si nada Eso sí Vamos a meternos Es que Gastar una jeringuilla Nada más que en eso Tío Me parece súper Mega triste Tío Despacio Despacio Nos metemos aquí Está aquí Espera hasta que se vaya Si no me temo que hará En paradillas con tus amigos Quiero que quede claro Que cualquiera Cualquiera que ayude A esos salvajes A salir de aquí Acabará como estos desgraciados ¿Me habéis entendido bien? Tú Corre Vamos que no se lo han cargado al final Ostras tío Bueno Bien Llega al punto Despeja la zona Antes de que maten a Rongo Vale Perfecto Entonces Vamos a coger el Franco Ahí hay uno Ahí está Ya está Despeja la zona Antes de que maten a Rongo Si no hay muchos más ¿No? ¿Quién más? ¿Quién más hay? Yo no veo a nadie ¿No? Podemos salir ya ¡Rongol! Es que no me ha gustado No me ha gustado El campo de minas Que han puesto por ahí Por el arrozal Los campos estos de arroz Voy a ir por aquí ¿Ves? Ahí hay otra Si yo le doy con esto Dice que no Si le doy con esto Dice que no Dice que solamente con mi cuerpo ¿Vale? Ah no Sí, sí, sí Ha reventado Bueno Menos mal que Que soy un tío fuerte Aquí Munición ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? Levántate Ah vale Ahora Vale El agente El agente Willis Huntley Quiere que te saque de aquí Dice que me ayudarás A encontrar a un amigo mío Antes dime Donde está Oliver No Tengo que ir a la aldea ahora Te lo diré cuando lleguemos Pero tío ¿Y si muere? Vale Sígueme Vale ¿Y si muere? ¿Qué pasa? Eh Pero tío Vamos a ver ¿Pero qué dices? Chalao Pero aquí Lo que pasa es que Hay que ¿Cómo? Han matado a rongo Pero rongo ¿Pero qué pollas haces ahí? Metío Es decir Está esto Rodeado Yo tengo un francotirador Te puedes poner detrás de mí Tranquilico Pero tú decides ir para adelante Claro que sí Como los valientes Como los suicidas Si es que Joder Vamos a ver Estate quieto Si es que me van a matar Si es que me van a matar Pero nada más que por tu culpa Y aparte Fíjate Estoy lleno de esto de minas Es que Es que Es que está zumbado Sígueme A mí no me está ayudando nada Tío 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 ¿Cómo que mierda? Mierda Tío Claro que está sangrando Tonto ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Ese ya lo tengo marcado Cojones con un gombo Vamos a ver Hay otro más por ahí Ay Dios mío Sí anda Coge tú los documentos Mira aquí hay un botiquín Por lo menos Me han robado ¿Dónde está? ¿Que te han robado? La sigue buscando Anda Sí anda Están viniendo por ahí abajo Creo eh Por ahí abajo Sí No Tío Joder Tira piedras Para distraer A los enemigos Sí A lo mejor En esta misión Me hacen falta ¿Sabes? Anda Busca Yo voy a coger Este botiquín Teniendo también Armas cerca Munición cerca Por aquí Me voy a poner aquí Porque aquí están Ahí En los huevos Mira Asoma 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 Ahí está Recargar No Vamos a coger Sí Vamos a recargar Por donde viene Ahí se se ha partido el cuello Ostras Tío Que no tengo vida Tío Tío No 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 estuvas No estuvas Vale, vamos a coger más munición ¿Te ha costado? Encontrarlo entre... Joder Venga, anda Ah, pero que tiene... Ah, no, que vale, que es con la cámara Yo digo, coño Como tengas móvil y te puedas comunicar con el exterior Es como es, para pegarte Los piratas usan códigos muy básicos Llevan a Oliver por la vieja carretera Aquí tienes las coordenadas Bien, voy para allá